hola a todos de nuevo con ustedes bienvenidos a mi canal está este vídeo que les hago ahora es sobre todos los productos que están en liquidación en cv es muy buenos están unos productos muy buenos pues yo compré aquí pueden ver todo esto aproveché porque están a muy buen precio como les había comentado tenía más o menos como 40 en el vídeo anterior de mi compra de cv se había hecho más o menos como casi 42 dólares en y se vi más la maquinita roja me regresó cinco dólares de striker packs del beauty club que los utilicé todos en estas transacciones más utilicé cupones y bueno ya mismo les les explico esto ninguno antes de comenzar ninguno de estos productos estaba marcados en mi tienda yo éste los vi en instagram que los estaban colocando que los productos estaban en liquidación entonces yo lo que hacía era que veía cuáles eran los productos que estaban comprando que decían que estaban en liquidación los pasaba por la máquina y en efecto por eso que están todos los papelitos que se los imprimí para que vean los precios ok estos que son como unas unas toallitas para limpiarse la cara si no me equivoco para el acné este que tiene también 25% más están a mb si este no es este aquí su precio original es ahí se se enfoca la cámara cama bueno dice que está 6 49 pero cuando lo pasas por la maquillita para chequear el precio está a ahí penece déjenme ver si lo si lo enfoca ahí está a 162 y en uno de los insert no sé si es el 5 4 5 14 rp hay un cupón de un dólar así que después de ese cupón paga 62 centavos por cada potecito estos simple aquí tengo aquí me falta uno que ya los regalé están miren para que se lo voy a mostrar para que vean cuáles son están aquí están su precio originales 13 49 están a 3 37 en la página de cupons.com hay un cuponcito de 2 dólares off cuando compras un producto de estos cualquiera de simple más la máquina roja estaba dando un cupón de 4 dólares para los productos simples después de ese cupón de de cupons.com vas a pagar 137 por cada cajita esto lo leí miren acá de para hacer los muestro para que lo vean bien su precio original es 31 99 y están a 7 99 yo compré dos más en el png de junio está un cupón de 2 dólares off así que vienes pagando 5 99 por ello y él está generando un ICB de 3 dólares déjenme ver aquí está mirenlo un ICB de 3 dólares así que el límite es uno por tarjeta pero yo creo que está a muy buen precio de este precio original y después del cupón paga 5 99 pero yo creo que está súper vamos por aquí vamos por aquí y les voy a mostrar aquí tengo varios aquí estos están a 2 99 y tenemos un cuponcito de 2 dólares así que pagas 99 centavos estos son las pinturas de uñas de los covergirls aquí ya tengo 4 estas están a 1 89 se los muestro aquí el precio regular es 3 79 están a 1 89 y tenemos un cuponcito de 1 dólar off que está en el png así que pagas 89 centavos estas están a no déjenme ver a poco eh lo hiciste a 4 99 y tenemos un cuponcito de 3 dólares así que después ese cupón paga 1 99 por esta les voy a mostrar los colores para que vean porque si no están marcadas a veces este y este que está aquí son los dos colores que yo vi que estaban en liquidación este está a 4 99 una sombra utilicé un cupón de 2 dólares aquí está su precio original es 9 99 4 99 después del cupón paga 2 99 por esa sombra estos ay miren qué bonitos me gustaron mucho porque tienen dos colores no sé si se puede apreciar en la cámara pero miren un color aquí tiene un color y de este lado tiene otro ay déjenme ver se los muestro así ven y aquí está otro que no sé si es el mismo este es como como naranja y creo que este es el mismo qué bonito están a su precio original es 2 99 están a 1 49 no tenía cupón pero me gustaron porque muy bonitos los colores este está a 44 centavos también en liquidación ok voy con esto con los lumines para que los vean este color medio olay están a aquí les muestro su precio original es 14 99 y están a 374 no hay cupón pero creo que están a muy buen precio así que yo me los me traje fui a 3 y 10 y estos fueron los que encontré estos productos olay también me encantaron estos este está 3 49 y tengo 4 3 49 estos están también a 3 49 y estos y estos también están a 3 49 y son estos porque hay otro que creo que son más oscuritos pero eso sí están marcando a 13 99 así que es este aquí yo compré dos de estos 3 de este y 4 de este aquí está su precio 13 99 y otros son 14 99 y están marcando a 3 49 en el png hay un cupón de un dólar para cada uno así que paga 2 49 por cada cajita estos aquí tengo 3 botellitas no 4 están a de ese no tengo el el label pero están a 1 47 en mi servia están a 1 47 y estos tienen en la parte de acá atrás como un hat que tienen aquí tiene un cuponcito de 3 dólares o cuando compras uno para las toallitas pero las toallitas están a 1 67 así que tienes un money maker un overge que lo aplicas para acá y automáticamente pues esto te van a salir gratis aquí yo tengo 3 5 3 eran 6 cajitas y todas tenían utilicé los cuponcitos de acá para acá aquí me faltan 2 que ya regalé y pues entonces te salen las cajitas gratis y lo aplicas para el restante de acá estos también me encantaron estos L'Oreal su precio original es 17.49 miren a cuánto está 4.37 y hay un cuponcito de 3 dólares hay dos tipos de cupones de 3 dólares uno utilicen el el database o el 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 database la base de datos de cupones y este para que puedan encontrar ese cupón y después van a pagar 1.37 y cuando compras 30 en productos L'Oreal te está regresando un easy bid de 10 dólares así que está también su precio oferta esto está en 44 centavos en liquidación compré 4 este que está aquí también me gustó mucho déjenme ver si tengo aquí el recibo este está a su precio original es 21.99 sale a 5.49 no hay cupón pero creo que está a muy buen precio y estas que también estas toallitas a mí me encantan son las toallitas L'Oreal también pueden utilizar el cupón de 1 dólar que está en el en el en el P&G no donde están los cupones de este de 3 dólares también hay cupones de 1 dólar de para estos estos este toallitas que la pueden utilizar aquí y miren el precio regular 4.99 están a 1 dólar 24 después de ese cupón le sale a 24 centavos esto ok ay son varios recibitos pero les voy a enseñar aquí rapidito son ok los 10 que me dieron de acá los 3 que me dieron de acá y este también está generando 5 dólares creo que cuando compras 20 te dan 5 los iba utilizando para agregarlos en otro y esto también aplica para el 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 beauty pack o el beauty club si no me equivoco que es cuando compras 50 te regresan 5 así que como los iba utilizando acá también este la maquinita me va a regresar 5 dólares por cada 50 que haya gastado entonces aquí les muestro uno rapidito que no les quiero mostrar así para no ser tan largo ya llevamos 10 minutos ah aquí están varios ve los simples los productos simples simple el l'oreal aquí está un olé y hay cupones, cupones, cupones y CV 7,78 aquí está el ruido del tax me ahorro 87,54 el 94% y creo que aquí abajo era donde me decía a ver miren que para que era el simple los del 5 me faltaban 13,26 pesco y pende 25 y para los l'oreal me faltaban 27,52 que después los completé en este decía que me ahorré 149,98 un 86% y en este me ahorré 197 un 87% más o menos como un total de casi 500 dólares en todo esto y me lo traje por menos de 30 dólares y me lo traje por menos sí fueron como 28 29 algo más o menos todo esto que ustedes tienen aquí y también me van a regresar dinero por el pero pues si les interesa algo de aquí vayan y aprovechen ya saben en una tienda no pueden no no necesariamente están marcados así que tienen que agarrar el producto de estos que les mostré lo pasan por la máquina y van a ver que están en liquidación pues bueno esto es todo voy a ver si busco más de estos y de estos productos y de los productos hay uno cepillo de dientes que son los en hammer cepillos de dientes que supuestamente están a 2.44 en liquidación y tenemos cupones imprimibles de 2 dólares así que pagarías 44 centavos pero en el CVS que fui no estaba en liquidación estaban a precio normal así que voy a verificar en otros CVS bueno pues esto es todo este si les interesa pues vayan y aprovechen yo creo que están a muy buen precio cualquier duda cualquier comentario me lo dejan en la parte de aquí abajo de este video con mucho gusto se los estaré comentando también darle las gracias por por estar ahí por el apoyo que Dios me las bendiga y como siempre pues nos vemos en un próximo video bye